hola hola como están amigos de youtube hola como están amigos de youtube espero que estén bastante bien y hoy les traigo un nuevo vídeo para que tengan un canal y bueno me van a decir que porque traigo el cubrebocas es que esperense esperense la sorpresa que viene no sé si se acuerdan pero el día pasado un nuevo rapido marcianos bueno un ovni que nos abducieron creo que se llama entonces para sembrar que estamos en espacio de máscara de oxígeno la verdad no se me ocurre otra cosa va a ser un poco más creativo ahora sí venimos con ovo 5 space brown no había hecho esto que ven el intro no aquí estamos con obo 5 space browns attack de obo clown clown clowns clowns ay no sé de hecho me agarré cabello porque esto que no lo aguanto en serio ay el traer esto me da un calor pero todo sea puedo traer un buen contenido está bien que empecemos normal 5 horas después de los eventos de uo 4 parece otra cosa ay lo hubiera hecho antes darse las cosas esas ok de hecho traer cubrebocas a algunos les favorecen porque por ejemplo como uno que está feo la ayuda va a verse mejor vamos a ver vamos a experiment le damos duro contra el muro y macizo contra el piso ah no perdón si es cierto no tengo combos ahí se me olvidó tenemos que hacer el que no raja ese me da pena escupir ay wey hay stone yo nos madreamos orale alivial ese carnal jaja orale escupimos orale jajaja jajaja no sé se ven raros otros orale ok creo que vamos rápido no creen ya tenemos el de la nariz le damos lo que le gusta al vato ese y listo pero la arma me dejan allá me persigue la desgracia desde ahora vamos a ver matamos este men la usamos el combo que nunca raja le echamos mocos le echamos un salivazo no jajaja orale un moco también hay un gargazo ahhh no me van a matar jajaja orale sin nada vamos larga sin ya tenemos el disrupto agarramos esta cotolita ok en la torre tenemos dos orale le damos lo que le gusta pa tu casa carnal que lo malo es que el si tiene todos mis poderes y yo no y me esta por matar empezamos fuerte este rollo a ver tenemos vamos a ver que es esto me imagino que no tengo que pasar por ahi o te asusté ahhh ay no agarré o qué paso hijilautome wei no puede ser por co � wasica ahhh 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 tranquilos bueno ahí estamos de otra vez de nuevo Esa cosa me mató Estoy tan pendejo Vamos a ir Joder Ah mira Buen servicio Vamos a ir Matamos a esto Le damos duro Para tu casa Burbujas ¿Qué puede pasar? Perdón, ya he hecho esto Cuidado O sea, que raro Que raro no, o sea Maté al segundo Con un malazo Y al otro No lo maté No lo maté Ni un malazo Aliviane ese carnal Listo Para su casa Matamos a esto Vamos a ver Que se pongan en filita Y ahora Para su casa carnal No me he pedido No podemos Muy bien Tenemos esa Ahora le damos duro Más este Pate al piso Apenas Y agarré esta Y le damos Un poco de suprota Medicina Matamos a este Matamos a este Alien fun Vamos a ver Que se ve por aquí Ah, mira Ahí está Matamos a este man Lo meamos Lo lubricamos Y lo matamos Vamos a ver Sigue por aquí Más ojos Más ojos Ahora sí Tengo Mi verdadero Poder Ahí le llegamos ya Creo No sé Le damos unos pasos Ahora le win Le echamos unos ojos Matamos a estos dos Ay Matamos a este La pistola Ahí está Ahora sí Agarramos la pistola Y Y Agárrala La lechita carnal Vieron Me hizo el de enfoquear El barrigazo Vamos a ver Tomamos esta Ahí Son varios Ay En la torre Vamos a ver Matamos a estos dos Ahí está Uno menos Otro menos O sea Pues les doy cuenta De que La La madre esa La La pistola Como que rebaja más Tan o cerca Vamos a ver Matando Pues mira Vean O sea Me acerco Y lo mato Órale Wey Largue Órale A su lado Pinchito Me acerco Y lo mato Va rápido O sea Sin problemas Fácil Y sencillo Mira Ahora ya puedo Dar unas lengueteadas Lubricar Jajajaja Wuuu Tres ojos Y dos aliens Ya funcionamos Vamos Luis No me eches un ojo Menos ojos Órale Lo matamos Vamos a ver Lo lengueteamos Y Lo lengueteamos Lo lubricamos Órale Le damos un lenguetazo Si se murió Una torre A ver Matamos a estos dos Listo Clone Wars Guerra de clones Vamos a ver Es que estoy viendo Para allá Porque mi caneja Se quiere meter Al cuarto Y se metió A la hija De su madre Soy un enemigo Súper inútil Tengo al frente Lo voy No le hago nada XD Jajaja Bueno no me di cuenta De ese vato Que nada más Está cubriendo O me la está rayando Una de dos Malto desgraciado Esto lo sacamos En el gameplay pasado A ver Hagamos esta botola Le da muy duro A ese men Órale Es que No me suelta Órale Es que no me suelta Órale Es que no me suelta Es que no me suelta Es que no me suelta Ah Ahí está Ah Me dio un poco De mi profe medicina Ay maldición Órale Matamos a este vato No me mata a ese Me dejaron sin vida La torre Maldición Ahora le matamos a este vato Órale Y esto fue yendo feo Este caso Ahí está No tengo nada de vida Una torre Me están lenguanteando Bueno Ahí está Dos menas Agarramos esta Ay me dio comezón Muy grande Muy bien Tengo vida Vamos a ver Tenemos ahí Nada Sonar Y llegamos al boss En serio Si lo llego a ganar Me hago considerar El El más pro De nuevo Ahí está Uno menos Quiero hacer que el otro Ahí está Y otra vez Vamos 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 Se puede Se puede Y no Ahora Saque ese Wynn Y luego me están dejando armas ¿Qué más puedo pedir? Ah en la torre No mames No mames ¿Cuántos son ya? Vamos a matar A ese güey Bueno le dimos a otro güey Que no quería A ver Y vamos a matar a esto Para que En la torre Me encerraron No 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 Ah Maldición Puto juego No Vais La Bueno Ya vimos Aquí otra vez Está pesado Está canijo No es tan fácil Matamos a ese Vento Órale Vamos Se puede Vamos 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 Matamos a este güey Órale Es que me choca Porque me pegan De lejos Malditos Desgraciados Los alivianamos Alivianamos a ese Alivianamos a ese Carnal Matamos a este Vamos 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 Bien Vamos 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 Aaaaah Aaaaah Matamos a este güey Nos falta ese Córrele Wuh Tenemos una pistola Vamos Con todos los extraterrestres Ciclones Fuera del camino Y ovnis Volando hacia un destino Desconocido Oh Oh Toma una siesta ¿Qué era? ¿Esto? Es que interesante este Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo difícil Me mataron como cuatro veces Pero No, no, no Era ahí la dirección Pero Estuvo difícil Ya es toda güey Bueno Eso ha sido toda mi parte Espero que el video te haya gustado Y sobre todo Que te haya entretenido No olvides dejarme Tu hermoso like Y Suscríbete a este precioso canal Y pues dale A la campanita Ahí Para que Youtube te visite Y te diga Oye Sky de Molina Que se ve un video Y no tuvieras ninguno Ya que Ya mero estamos Por acabar esta serie Nos quedan Dos más me parece El 67 Ya acabamos La primera serie De este canal Estuve emocionado Pues bueno Eso ha sido todo de mi parte Me lo mando a verjote Y nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!